Se acerca el cierre de año y con él, el Open House de Stanzer. Del 23 al 25 de noviembre, ven a conocer toda la maquinaria a la sucursal de Stanzer Tlanepantla, como láser CO2, láser fibra de corte, router CNC y soldadoras láser. Habrá grandes descuentos, promociones y demostraciones en vivo. Aquí podrás ver todos los equipos en acción, así como también saber cómo funcionan y conocer lo último en tecnología CNC para tu negocio. Recuerda que estaremos en la sucursal de... ¡Ey, ey, ey! ¿Ya les dijiste que los restauradores vamos a estar el día 24? ¡Ah, ya voy! Por cierto, los restauradores estaremos ahí. Y si no puedes asistir, pero quieres verlas en acción, solamente tienes que agendar una demo por videollamada y así también accederás a los mismos descuentos como si hubieras asistido. Solo échannos una llamada o manda un mensaje a cualquiera de las redes sociales de Stanzer y listo. Aprovecha este cierre de año y realiza la mejor inversión para tu negocio, pero con grandes descuentos. ¡Te esperamos! Stanzer, maquinaria CNC.